Tengo a mi borracho Preparo un lujo libre pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta, no necesito de falleces Para hacerme bien amada Chapa tengo guitarra Con mil pájaros cautivos y cordial lengua dichada Que solo le falta hablar Pa' qué, pa' qué Y pa' qué quiero chocarlo Diferente, estoy a amar Conseguir, conseguir, aquí en punta que allá está Ahí va la esposa Si no atraiga la perrada Pago, aquí en punta que allá está Y pa' qué Y pa' qué Y pa' qué Quiero chocarlo Soy feliz en soñar Sé querer como se quiere Aquí en punta que allá está Sé querer como se quiere Aquí en punta que allá está Y pa' qué 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 Muchas gracias a toda la gente de Entre Rinos De Paraná Por el recibimiento Y nos mandamos Gracias por ver el video No te olvides del pago Si te vas pa' la ciudad O al fin más lejos te vayas Más te tenés de borrar Siento que hay muchas cosas Que se pueden olvidar Pero algunas son olvido Y otras son cosas no más Leches en la madera Lo que no vas a usar Soñar con los caminos Pa' qué Y pa' larga O demás Ahora que sos No siento Y ya Vida Como el que va Y es nunca De brillo Que no tengas Parfumar Y si sentís tristeza Cuando mires para atrás Y el camino es que el camino Es pa' el que viene Y pa' el que va No te olvides del pago Si te vas pa' la ciudad Ahora sí se clava Cuánto y más lejos te vayas Más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas Más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas Más te tenés que acordar